Con el objetivo de generar conciencia y fomentar controles periódicos que ayuden a una detención temprana, la OMS estableció el mes de octubre como el mes de la concientización del cáncer de mama, que popularmente se instaló como el mes rosa. El cáncer de mama es el más común entre las mujeres y continúa siendo la primera causa de muerte a nivel mundial para ellas, y se estima que una de cada ocho mujeres lo tendrá en algún momento de su vida. En el momento hay que tener en cuenta que el cáncer de seno es una de las causas principales de muerte en mujeres fértiles de edad fértil. Hay que tener en cuenta que a menores de 50 años el examen básico es el autoexamen de seno, que es realizarlo en casa al menos una vez al mes. El autoexamen es el método de tamizaje en casa, se recomienda hacer en todas las mujeres en edad fértil, en mujeres que en el momento presentan un ciclo ovulatorio y un ciclo menstrual regular, se recomienda que sea al menos cinco días después de que se les termina el periodo. En mujeres que por el contrario manejan muy regular su periodo, que no necesariamente le viene todos los meses el periodo, se recomienda que elijan un día calendario y todos los días en distinto mes se realicen el autoexamen de seno. Hay que tener en cuenta que es un examen que me lo hago yo sola, saco yo el espacio en mi casa y que es básico. Son dos posiciones básicas, que una es hacerlo de pie frente al espejo siempre observando anormalidades, hundimientos, cambios de color, que tengo un seno más grande que otro, que por algún motivo me está saliendo alguna secreción extraña del pezón, que me está cambiando de color el pezón, pues como lo básico que alcance a observar. Se recomienda y es importante que hagamos esto con continuidad para que podamos identificar y conocer qué es normal, una mancha normal que siempre la hemos tenido y qué es algo que nos apareció recientemente y está creciendo, está aumentando, está cambiando de posición. La periodicidad y la constancia son claves para que un posible cáncer de seno pueda ser detectado y tratado a tiempo. Para las mujeres de más de 50 años se recomienda entonces la mamografía. Antes de los 50 cuando se detecta algo por autoexamen de seno se recomiendan las ecografías mamarias, pero pues ya eso es con examen clínico y que el médico defina si siento, palpo, algún bulto, alguna masa, una ecografía para descartar y si se necesita confirmar mamografía. Pero en sí en sí la mamografía está programada para las mujeres entre los 50 y los 69 años. Ese ya es un procedimiento especial. En el momento acá en Sonzón no se realiza, se realiza en la ciudad, en el municipio de Río Negro. Bueno, actualmente estamos con la EPS Sabia Salud vinculando a todas las pacientes que estén afiliadas a esta EPS a una jornada, por así decirlo, en la que se van a llevar las mujeres que se inscriban en la oficina de PIP acá en el hospital el día 10 de noviembre hasta el municipio de Río Negro para realizar esta toma de mamografía. No necesitan orden, solamente necesitan estar inscritas. Acá, como les digo, en la oficina de PIP les van a hacer el registro, las va a llevar un bus contratado por la EPS y ese mismo bus las regresa. La edad no implica que no se puede tener cáncer de seno. Ser joven no es un factor protector. Es por ello que se recomienda que todas las mujeres estén practicando el autoexamen y acudan al médico ante cualquier sospecha o anomalía en los senos.